Y aquí está finalmente la salida de esta segunda prueba de inmediato, buscar la delantera, operástico despega, medio cuerpo Don William R. Viene a retar adentro en el segundo, en el tercero a cuatro cuerpos queda el Salsero, cinco cuerpos detrás en la cuarta posición Guanajibo. En los primeros 300 metros al frente operástico limpio despega, dos cuerpos se va ahora a la parte de afuera Don William R. A cinco en el tercer lugar sigue el Salsero, primeros 400 metros sigue operástico dominando con cuerpo y cuarto Don William R. Presiona en el segundo lugar a siete, en el tercero sigue el Salsero a la altura de los 500 metros solamente un cuerpo al frente operástico Don William R. Sigue atacando la parte de afuera a seis, en el tercero se mantiene el Salsero cuando vienen a la entrada de la recta final solamente el pescuezo al frente operástico Don William R. Ataca la parte de afuera y ya se están emparejando a cuatro en el tercero, adelanta adentro el Salsero Don William R. Pasa a la delantera, faltando 150, domina por un cuerpo el Salsero, viene duro adentro y está pasando a la delantera el Salsero. Se despegó por dos y medio, ganó por casi cuatro. Llega segundo Don William R. Tercero operástico. úngico! Plata, ganó por dos y medio, ganó por dos y medio, ganó por dos y medio, ganó por dos.